Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión estaré jugando una partidita con la skin de la mujer esa que se ve espectacular en la temporada que estamos actualmente en Free Fire No sé si es la 3, la 4 o la 1500 Espero correr con suerte y matar a mucha gente y ganar la partida Vamos a empezar con la partida, pero no olviden darle me gusta a este video y suscribirse si aún no lo han hecho Una vez dicho todo eso, empecemos con la partida y ojalá gane Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita y no sé sinceramente en dónde caer Pero traigo un skin puesto muy pero que muy bonito, muy pero que muy chido Bonito no sé, no es que sea feo, solo que da como miedo, pero creo que da más miedo el de hombre Es el máximo, el máximo que es el que quiero Tengo el de la mujer que van a ver a continuación Vean eso papus, se ve muy pero que muy bonito Bueno bonito no, como repito bonito no, es raro el skin, no sé si es bonito o es terrorífico Una palabra de esas, lo que sí es que me gusta mucho Y a ver si en esta casa gigante consigo por lo menos una escopeta O algo, algo que tire balas, no, no caigas ahí Bueno caí ahí y me meto aquí y agarro un sartén y una pistola, ahí está lo que yo quería Justo eso, y ya se están matando Cargador, escopeta nueva Perfecto, aunque no puedo hacer mucho la verdad Porque la gente está justo allá y con la escopeta no puedo llegar para allá Pero ¿A quién le importa? Yo voy a bajar aquí un momento Porque esta casa Es muy famosa aquí en Free Fight Y hay un tipo ahí Que creo que me vio Sí, claro que me vio Obviamente me vio Y a ver si puedo matarlo yo Se me escapó, ¿por qué? Porque tengo yo una auténtica escopeta Sí, qué guapo Y también está un poco malo, ¿verdad? Aunque matar a uno con la pistola es un tanto imposible A esa distancia Y el tipo será que me está viendo después de eso No tengo idea, pero quiero ver si aquí Sí, aquí se hay arma Bien A ver si consigo mochila o algo Mochila, perfecto, tenía que hablar Balas de escopeta Bien, vamos a ver qué hay aquí abajo Cargador ampliado y más balas Perfecto, me like, me like Y a ver qué más hay Ok, mochila nivel 2 Cada vez vamos mejorando el loot Aquí hay una MP40 La cual voy a agarrar ¿Será que agarro? Y me vuelvo Rusher Master Ok, me volveré Rusher Master Nunca me vuelvo Rusher Master Pero esta vez seré Rusher Master Botamos las balas AR Y Rusher Master activado papus A ver, dame estas balas Aquí hay más Y ahora sí A buscar gente De una forma Loca Vamos Donato el Rusher Master Donato el Rusher Master Va a morir Porque me enfrento con uno que esté a 10 metros míos Y me va a reventar el pipí ¿A dónde voy a irme yo? Voy a irme por acá Porque la gente se estaba matando Y yo los voy a ir a buscar Es correcto Ahí está Ahí está Y se va Como todos Que se escapan Sí Qué chido Me están disparando Adiós Y el otro viene Así que pendiente Me curo Chamo, es que de verdad Es que de verdad Cuidado Porque el de aquí tenía silenciador Y creo que está en esa casa de allí ¿Verdad? Ay, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? Yo que tengo problemas En el Cora Y me ponen así de nervioso Me voy a curar del todo Porque No quiero líos Me curo Y creo que no viene nadie El que disparó Como que No se acercó Y quiero ver mejor Que tiene este tipo aquí En el loot Porque quizás Me falta revisar Ok, chaleco Boca Y no tenía curas No tenía curas Así que yo pues Me iré por aquí Supongo yo Que está aquí ¿Verdad? Es correcto Está campeando Se está curando Se está curando Oh my god Ahora recargó Y el tipo está ahí ¿Qué hacemos ahora? No, guarachamo No sé ni cómo te maté Crack No sé ni cómo te maté Perdóname Era para yo morirme Qué mal jugué Qué mal jugué Esa granada ¿El tipo viene? ¿Por dónde viene? ¿Por aquí arriba? Está frito ley Nah, guarachamo Menos mal que la casa Te da como una visión Y menos mal que Me volví aquí Rusher Master Rusher Master 4000 El mejor rusher Que existe A ver qué tenías tú En tu loot Crack Tenías curas Uy Gracias Que tenías curas Crack Me puedo curar un poco El trasero Ahora pues Seguiría rushando Con este chaleco Que me lo llevo Está acabado Pero tiene Tiene chaleco Por lo menos Y ahora pues Debo ir a zonas cerradas Porque con la MP40 No puedo hacer mucho Aunque Puede que venga Más gente Porque escucharon Esos plomazos Entonces ya ustedes Saben, ¿verdad? Me voy a mover Cracks Ustedes saben Cómo soy yo Yo no puedo Campear Entonces Iré en dirección Hacia ese loot Tal vez ahí Consigo gente Bueno, hay dos Loots No sé cuál será El carro Voy a ir a por este Que parece que es El que está más cerca Y ojalá que Este gente llegando Y yo pueda darles Con la MP40 ¿Vieron esa rima, cracks? Demasiado fresca Yo de verdad Soy tonto Perdónenme Pero soy muy tonto A ver Llevo tres kills Nada más Quedan 20 Se pueden hacer Muchas más Es tan claros Que sí Y hay un camión Monstruo Y hay un carro Por aquí atrás Que parece Que va a buscar Al camión Monstruo ¿Verdad? Así que bueno Vamos a rusharle Se mostrarán En el camión Monstruo A ver Ojo Que casi me mata Cracks Casi me mata Y se va ¿Verdad? Porque es un crack Ah, se frenó Hay otro allá Yo me curo Ah, que va otro más Aparte de ese Es otro más Increíble, cracks Está ahí Se está curando Espectacular El tipo sabe Que estoy aquí Yo Y tiene escopeta Nada más Mira como hace La táctica del topo Adiós La táctica del topo Y aquí me matan Ya van a ver A ver Tenía curas No tenía curas Que es lo más gracioso No, no, no Dame mi UMP Mi MP40 Que UMP Estoy loco A ver No tenía balas Ni siquiera de UMP De MP40 No sé qué me pasa Y ojo Porque aquí abajo Hay otro loot Si tenía balas Si tenía balas Perfecto Y curas Si tiene curas Crack Tiene curas Y me curo Oh Dios mío La táctica Del marsupial Pero Tengo muchas balas De escopeta Demasiadas En exceso Pero muchísimas Tengo tantas Que no sé Por qué No puedo matar A tanta gente Ya tengo 30 Hay un chaleco Aquí Y Y viene un carro Viene un carro Pero no me ha visto Hay un radar Que me dice Que hay uno aquí ¿Será el del carro? Si es el del carro Voy a por él Cracks Voy a rushar Hacia allá Porque debo matarlo Se metió a la casa A ver Adiós Crack Y me curo Rápidamente Porque viene Otro seguro Hay que tener cuidado Este hombre Que tenía Chaleco Tenía franco Tenía muchas curas Me interesa Me curo Rápidamente Y soy Donato el rusher Lo que pasa Es que ahora mismo No tengo balas De De UMP Así que agarraré Esto Y hay uno aquí Hay uno que me está Esperando Creo Adiós Chamonaguar Menos mal que te Escuché Crack Uy 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 Tengo aquí Un pedazo De loot Y hay que seguir Revisando el loot Tenías curas Tú Dime que tenías Curas Si tenía un par De curas Aquí como te revientan Tan rápido Pues Me temo que Hay que tener Muchas curas Entonces Vendrá gente Por aquí Aquí viene uno A ver Fuera Fallé Fallé Creo Creo que Creo que tenía Un franco No sé Y el ruido Del carro Hace que no Puede escuchar La gente Que está aquí Cerca Pero ya Quedan pocos Y se va Cerrando Yo me siento Muy bien En esta posición No estoy Campeando Porque estoy De arriba A abajo Y así Puedo ver Si vienen Por aquí De la montaña O por aquí Arriba Hay que tener Mucho cuidado Cracks Me hace falta A veces Un franco Porque me siento Inseguro A ver Hacia donde Se cierra Ok Me mandan Hacia el frente Me parece Perfecto Así me muevo Y lo que haré Será irme De una vez Por todas A ver Si consigo Una kill Por aquí Abajito Tal vez Consigo Una Cracks Llevo ya Ocho Con la nueva skin Me siento Muy bien Y creo que No voy a tirar El drop Ni siquiera Porque sería Cantar Mi posición Así que Voy a pasar De eso Aunque puedo Conseguir un franco Y si alguien Me gana En puntería Yo gano En que tengo Un franco Allá Vemos a uno Cracks Que ya No le puedo Dar Porque el juego Es hermoso Le veo El cuerpo Y no le puedo Dar Algo que Me encanta De Free Fire Es eso Y aquí Será que hay Gente No Pero hay Una mochila Nivel 3 Creo que Ya tengo Una Verdad Si que si Y viene Un carro Viene un carro Y cuidado Porque el carro Puede que venga Ok Se fue hacia abajo A ver Muerto tú Y el del carro Está por allá El radar Me dice Que no hay Gente por aquí Porque parece Que ya murieron O que Y el del carro Seguro se va a regresar Y el de la garita Sigue ahí Y le di Bastante bala Pero no murió Y el radar Lo tengo aquí Todavía Y parece Que no hay Nadie El de la garita Cuidado Y con gente Por aquí También mucho Cuidado A ver Si el de allá Viene Hay que tener Cuidado También con el del carro Allá va el del carro El del carro Desaparece Increíble Pero cierto Y tengo pocas balas Y creo que el del carro Se murió por la tormenta O no Algo pasó ahí Porque el del carro Bueno Dijo eliminado No sé si Se murió él O fue otro Me están disparando Estando con silenciador Se escuchó claramente Así que cuidado Con ese crack Que sabe Que yo estoy aquí Pero yo no sé Dónde está él ¿Será que viene A rusharme? Está en la garita Está en la garita Como todos Chamos Siempre se ponen ahí ¿Por qué se ponen ahí? A ver Ok Ahí vemos el radar Y estamos con gente En todos lados Vean eso Vean ese mapa Cracks Yo me acercaré Un poco por aquí A ver si luego Lo pillara El que está aquí Ok Un carro Es un tipo En carro Que va Está muerto Ese Y es el único No verdad Hay uno aquí arriba Viene otro En carro Pero no sé A dónde se fue La verdad Parece que se frenó No Por ahí anda Le están dando bala Y el carro anda por ahí Como un carrito chocón Como un carrito chocón A ver A ver Dónde se cierra Se me va de la vista Se cierra aquí Mucho ojo La gente Vendrá A por mí Uy 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 Tengo Diez kills Crack Y estoy temblando Ustedes saben Cómo me pongo yo Ojo Van a venir Cracks No me gusta Que vengan Me da miedo Ojo No me quiero quedar quieto Porque después Me dan un francazo Yo voy a tirar un drop Justo ahí Para que se Pongan nerviosos ¿Será que Se ponen nerviosos? Ok Se están matando Justo ahí Yo ni los veo Cracks Solo sé Que se están Dando duro A ver Ojo Mataron a uno Con la spaz Hay uno Por aquí También Muerto Muerto Y el que queda Está aquí al frente ¿Verdad? Está aquí al frente Cracks Ojo 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 Que está aquí al frente Ojo Ojo Lo siento mal Conmigo Conmigo mismo Es como Un bajón De verdad Es un bajón La culpa fue Toda mía Tenía las de ganar 100% Porque estaba el tipo Que venía hacia mí El error fue Cuando me quité El autoapuntado Porque yo pensaba Que el tipo Se iba a quedar Quietico Y no El tipo No se quedó Quietico El tipo Se movió Y si se mueve El apuntado Ese que uno Controla Se va A la puta Pero bueno A veces uno Corre con suerte A veces no Hay que ser Positivos